Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la incautación de abundante material de guerra del Clan del Golfo en zona rural de Tierra Alta Córdoba, además de la captura de alias Negro Chucha, señalado cabecilla del Estado Mayor Central de las FARC y quien delinquía en el sur del Meta. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías por todo el territorio nacional a continuación. El Ejército Nacional hay un depósito ilegal con abundante material de guerra en Tierra Alta Córdoba en el marco del Clan Ayacucho. En el lugar, integrantes del Clan del Golfo tendrían almacenados cuatro morteros, 18 granadas, cuatro lanzagranadas, entre otros elementos. En coordinación con la policía, las fuerzas militares capturaron a alias Negro Chucha, cabecilla del Estado Mayor Central de las FARC, señalado de cometer asesinatos, secuestros y extorsiones. Este sujeto también tenía circular azul de Interpol. Las operaciones de control del mar y seguridad marítima por la Armada de Colombia en el Pacífico Centro permitieron la interdicción de dos embarcaciones tripuladas por cinco extranjeros, en los cuales eran transportados cerca de tres toneladas de marihuana. Los sujetos y el material incautado fueron trasladados al Distrito Especial de Buenaventura, en el Valle del Cauca, para su respectivo procedimiento. En el departamento de Bichada, una madre indígena y su bebé de un día de nacido, de la etnia Sikwani, presentaron complicaciones médicas posteriores al parque. Por esta razón, la Fuerza Aeroespacial Colombiana los trasladó en un avión C-208 Carabán hasta la ciudad de Puerto Carreno para ser atendidos en el hospital departamental. En el marco de la operación Magnus, la Policía Nacional, en coordinación con la DEA, incautó más de 1.5 toneladas de cocaína que estaba entre cajas de cartón con frutas y verduras dentro de un avión de carga que se dirigía hacia Estados Unidos desde la isla de San Andrés. Hasta aquí esta misión de Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días con más actividades de la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!